El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 7.38 minutos del ritmo de la mañana, Ritmo 96.5, quedó la pregunta antes de la pausa. El presidente cierra diciendo esas situaciones en las que tú, vamos a escucharlo, porque yo creo que esa es la conversación del día de hoy, más allá de si nos van a imponer o no, la vaina de la vacuna, la desgracia esa, bla, 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 de la tarjeta, ese. Caso que fuese así, que hubiese un caso de esa naturaleza, tenerlo afuera que tenerlo adentro. Malo es tenerlo adentro. Lo que hay es que si se determinan algo, entonces irle y darle el seguimiento que tenemos que hacerle. Pero si lo tenemos adentro es el problema. Esas situaciones en las que lo tuviste adentro y te generó problemas, queremos escuchar el que en el ritmo de la mañana. Es el spin-off a esta hora, 7.39, tus historias, lo tuviste adentro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema que trajo? Adriana. Tenía... ¿Tenerlo adentro? Yo tenía, lo tenía adentro y que hace un mardito problema. Bueno, tú estabas, te suspendieron el programa. Cuando teníamos el enemigo adentro realmente, era lo que teníamos. Lo tenía adentro y un mardito, pero un mardito problema feo, feo, feo. Y entonces, hubo que sacarlo. Hubo que sacarlo. Huyendo hubo que sacarlo. Me escriben aquí, las dos veces que decidí dejarlo adentro, el resultado tienen 18 y 14 años. Buenos días. Eso pasa. Buen día, chico. Dame aquí el pecho. Óyeme. Lo tenía adentro. Lo tenía adentro y llegó el marido. Ah, ese es un problema. Situaciones en las que decidiste dejarlo adentro y te trajo problemas. Hablamos aquí en el ritmo de la mañana, a esta hora. Peter Vázquez. Yo eso a mí no me gusta. No te llevas del presidente que te ha hecho malo tenerlo adentro. Es mejor tenerlo afuera. Míralo ahí el problema. Señores, yo insisto en que tenerlo adentro es lo ideal. ¿De qué hablamos? Yo estoy de acuerdo con el presidente. De las palabras del presidente. Malo tenerlo adentro. Yo estoy hablando de papalote. Sí, papalote fue un problema serio. No, yo estoy hablando de las palabras del presidente. No teníamos adentro aquí. No teníamos adentro. ¡Qué diablo! ¡Qué momento! ¡7.40! Sí, Alberto. Buenos días. ¿Lo trajiste tú? Buen día. Buenos días. Alberto, para yo organizar bien la idea, bien, yo necesito saber si es. Si me lo hagan adentro o que se lo tengan adentro, déjame saber, mijo, porque sepa yo que se lo organiza. La pregunta es más simple. Malo es tenerlo adentro. Malo es tenerlo adentro. Tenerlo adentro en cualquiera de las versiones que tú quieras aplicarlo. Me dice una amiga por aquí que ella lo tenía adentro. Es una pregunta abierta, ¿verdad? Claro. Me dice una amiga por aquí que ella lo tenía adentro y que gracias a Dios lo pudo sacar. No estaba preparada en ese momento. ¡Ay! Estaba muy joven ella. Sí, sí, estaba muy joven. Y se iba a buscar un problema. Buenos días. Buenos días. Dale buenos días. Señores, yo lo tenía adentro. Llegamos a la conclusión y dijimos, sí, sí, déjalo adentro que no hay problema. Y la echadera de agua y el mantenimiento. Coño, ¿cuántas horas ese muchacho cruzando en el pasillo? Uno limpiando la casa y lo mandamos a pasar, que no aguantamos. Dale un ecovazo. Con el ecovazo ya prenden. Sí, a mí me pasó que la sábana se me llenó de pelos. Ajá. Y era porque la tenía adentro de la habitación, yo a la gata. No, no, así no. Buenos días. Sí. Buen día. Dale buenos días. Situaciones. Ajá. Exactamente lo que dice el presidente, que te resultó más malo tenerlo adentro que tenerlo afuera. Bueno, me lo quedé adentro y me enamoré. ¡Oh! ¡Qué maldito lío! Ahí sí es complicado, manita. ¡Qué bobo, more! Pero este administrador es la policía, todavía no lo ha juramentado y ya lo están... Ya. Buenos días. Buen día. Hola. Bueno, lo tenía adentro y me dijo, no lo saques, coño. ¿Con coño incluido? ¿Y qué problema te trajo? Oh, hay un muchacho ya. Ay, claro, pero ubíquense. Ahí está Trojan y ¿cómo se llama? Eh, eh, Durex. Qué básicos están hoy. Dios. Ay, 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 de sobra alternativas. Mmm. Sí, muchísimas. Mucha alternativa. Ustedes no ven pelota que le viven bozando el nombre con una patilla. Tampoco eso lo ven. Mira la amiga mía que lo sacó, o sea, ella lo tenía adentro y lo sacó porque no estaba preparada en su vida en ese momento. Pero yo nunca le voy a perdonar al papá de Adriana, donde sea que esté Don Radamé, que él y su polibroma logró que quitaran uno de mis anuncios favoritos de la pelota. ¿Cuál? La pela. ¿El de la pela lo quitaron? Cada vez que tiraba una bola mala. No, guate de fau. Bébete la pela. No, guate de fau. Bébete la pela y dale por el centro. Y dale con confianza. No, 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 ese qué, no. Ajá, y dale por el centro. Ah, ese es una vaina de aceite. Es de Kendall, sí, sí. 743, buenos días. Buenos días. Mi mujer la quería, tenía adentro, pero eso era problema o problema todos los días. Como al año decidimos, suegra, vamos a buscar una casa, usted se tiene que ir. Sí. Situaciones en las que tenerlo adentro te trajo problemas. Pues dice el presidente que el problema es tenerlo adentro. Claro. Me escriben aquí, se lo tenía adentro y cuando entregó parecía como si fuera el camión de la basura. Ah, y lejería. No. Ah, bueno, sí, exacto. Buenos días. Yo entendí otra cosa. Ahora fue que la... Buenos días. Dale. Dejé tres mil, le tenía tres mil adentro. Cuando se lo saqué, bebía dos mil. El blanquito azul. Ah, éralo ahí, el problema es tenerlo adentro. Que ustedes a más les gustan coger y no pagar. No, que hay cuentas que les te empiezan a cobrar y que 100 pesos de tal cosa. Sí, full. 50 pesos de tal baile. Y cuando tú vienes a ver, todo está ahí. Filmen antes de usted coger cualquier cosa. Digo, lean. Ustedes filman y a lo loco, eh. Ay, te la vas a... Buenos días. Situaciones en las que lo dejaste adentro y te trajo problemas. Más hablamos aquí por la mañana. Buenos días. Yo lo tenía adentro y se demayó. Ahí me di cuenta que era falteneca, la maldita. Y no lo dicen. No lo quieren decir, dígalo. Buenas tardes, Adriana. Tienes razón, el presidente. No, pero que muy raro. Dejarlo adentro genera problemas. Mira todos los problemas que hay. Es verdad. Cariño, escúcheme a mí, que yo nunca te voy a decir nada que sea mentira. Tenerlo adentro es mejor. Conlleva una investigación. Buenos días. Dale, buenas. BND. Dale, buenas. Yo lo dejé adentro y va por cinco meses. Qué chulo. Eso es bello, vive. Es una bendición. Bendición son los de las mujeres chiviricas. No, pero siempre tenerlo adentro. Yo soy team adentro. No estoy de acuerdo. Siento que el presidente no sabía de lo que hablaba. Buenos días. Sí, buen día. Buenos días. Pero, ¿estos son los de chulo? ¿De quién es que hay? Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. Algo que no había dicho. Lo tenía adentro y salió rameado. Ah, mira. Rame ahí. Salió guay. Lo estamos hablando es de problemas que te ha traído dejarlo adentro. Dice el presidente que el problema es tenerlo adentro. Y él te dijo, uno, ¿por qué no te creas que eso era un problema? Uno saca eso lleno de... ¿De ramos? De ramos, sí. Y no de flores de ramos. Buenos días. Dale. Yo lo tenía adentro y le dije, no lo saques, no lo saques, no lo saques. Es que es fuerte, es fuerte cuando lo sacan. El problema es que te trajo dejarlo adentro. Buenos días. Buenos días. El oyente de ustedes, encantado de hablar por primera vez. A mí me pasó un día, estaba yo pintando, ustedes saben. Y, oh, de buena esa primera cayó adentro. Y yo, bueno, ya está aquí, ¿qué vamos a hacer? Ya hay un hijo de uno y cuatro, un año y cuatro meses. Qué lindo, Dios lo bendiga. Pero entonces la pregunta mía, ese tipo de personas que lo... Porque yo tengo entendido que en este país no se venden los condones. Conchale, porque nadie usa protección aquí. Qué maldita cultura es que hay. Dios mío. Pocos y de allá aquí con lo que sea. Tan flojos de venta. Buenos días. Buen día, equipo. Dale, papá. ¿Cuál problema te trajo dejarlo adentro? Mira, el problema, si hubiera oído este filósofo, nuestro presidente, me hubiera ido bien. Porque mi mujer encontró los condones dentro del pantalón. Lo dejó adentro, le trajo problema. Ahí está. Buenos días. Eso se guarda en la caja de hierro del carro. Sí. Buenos días. A mí lo que me pasó fue que yo lo estaba pensando para entrar. Pero entonces, después que lo entré, ahora tengo problemas porque no quieren que lo saquen. Ahora, ahora, ahora mismo. La pregunta es sencilla. ¿Cuál problema te trajo dejarlo adentro? Ahora, ahora mismo. Me imagino que una institución es de esa. Es peor tener adentro una gente sin la mascarilla esa, sin la coja. Es verdad. No hay una vacunación que tener afuera. Buenos días. Es un mardito problema. Buenos días. Lo malo es tenerlo adentro. Punto suspensivo, macana. Macana. Que esa es la pregunta que vamos a tener más adelante. ¿Está de acuerdo usted con la primera dama de que el nuevo jefe de la policía tiene que salir a dar macana? Macana no es una bebida. Esa es Macala. Esa es Macala. Muy bueno, por cierto. Se fue de boca. Saludo a mi amigo doctor Hidalgo y al señor Anderson Ceballos que estuvimos compartiendo en su casa, en la casa del licenciado Ceballos. Y allá nos dimos unos shots. No, el Ceballos no bebe. Unos shots de Macala. Sabroso. El resultado fue yo llegar tarde el lunes. Ahí está. Ahí está. La Macala. Ahí sí. Es verdad, como dice el presidente, lo malo es tenerlo adentro. Yo tenía adentro de los Ewyk. Sí. Míralo ahí. Es que el presidente tiene razón. Es que no, es que no. Mira Alberto, tú sabes lo bueno que tenés lo adentro. Yo siempre he estado con el presidente. Bueno. Visionario. 7.49. Es el ritmo de la mañana. Luego de la pausa, venimos con Peter Vázquez. El ritmo de la mañana. De Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.